¿Qué hacen que el lugar del escenario histórico de las grandes disciplinas experimentemos en una multiplicidad de pequeñas disciplinas con límites borrosos y frecuentes o bajos? ¿Qué hacemos los arquitectos para navegar, ubicarlas y que nos ubican? Es una cada vez más compleja de prácticas creativas y disciplinas con límites borrosos y frecuentes o bajos. Antes que nada, voy a pedir un poco de permiso para resumir unos 5 minutitos con un poco un alto problema que puede haber estado tan pegado a la realidad. Porque en realidad la pregunta tiene un poco de... Hablar con mi, con Antonio, para acotarla. Tiene esa palabra de prácticas creativas, que ni siquiera se relacionan. Y eso es lo que no se vive. Y en el fondo no es nada más que el relacionamiento. Es una cosa que siempre hemos llamado arte, ¿no? Es una cosa que está muy despistada. Y si nosotros como observaba probablemente la realidad, la distracción de cada artista, el arte probablemente esté en un campo muy parecido al nuestro. Así que había hecho una breve introducción de... Bueno, con nuestra acción de la disciplina de la arquitectura con el arte, pues en principio no había sido tan problemática, ¿no? Pues en principio no había sido tan problemática, ¿no? Pues en la misma que te volvía de Hegel, que la arquitectura era un grande más. Y había un cambio cogido ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la sintetización de todo lo que había ocurrido en la primera década, seguramente parece que marcan un poco, significan ese divorcio y decimos más defectos que ya hemos visto. He cogido el libro de Gideon, de la entrevistación, y contraposición con Grimber, porque en esa sistematización de lo que va a ser un estilo moderno, mientras que Grimber apuesta por la edición, por la inspiración y por la susceptibilidad, en la arquitectura hacemos la base de eso que llamamos un momento moderno de la seccionalidad, la seccionalidad o todo lo objetivo. Me parece que inicia un divorcio que va a ir acrecentándose durante la siguiente década del siglo XX. Lo cierto es que el resto de las décadas del siglo XX, se habían producido transformaciones científicas, culturales, sociales, en la primera, las últimas no van a ser menores, en la parte de la desacentúe, y se acentúan sobre todo las transformaciones en las condiciones de producción y de reflexión de la obra arquitectónica. Va a haber una serie de cambios, una reflexión de la comunicación de masas que van a ser transformando, por ejemplo, el valor de la imagen, para hacer lo que se mantiene, o que no supongo que ya está asociado al arte, y sobre todo los modos de enfrentarnos y de reescribir este tipo de obra. Entonces, es un tema, por ejemplo, de una disciplina como la publicidad, que es la que se queda con todo el arsenal de herramientas para dotar de la creatividad a una imagen, y una disciplina con la que la arquitectura ha tenido unos coqueteos un poco extraños, pero a mí me ha elegido ese momento que me parece especialmente curioso, que es la creación del Star System arquitectónico, que yo creo que cuando, por primera vez, la arquitectura tiene que ver las funciones de... O sea, aprovecha por las herramientas de la publicidad, y tenemos todos estos proyectos maravillosos que, por primera vez, se convierten en formas representativas, eso sí, dentro del mercado autorístico y dentro del mercado virtual, ¿no? pero, por primera vez, la arquitectura saca por potenciada a lo que la publicidad le ofrece, a la que en el programa. Otros, bueno, he escogido por mail, junto con el cine, o una reflexión, por la que al principio hubo, parecía que había un fin, pero, progresivamente, la arquitectura, probablemente por la producción de la propia industria, del cine, parece que ha perdido el interés, y en cambio, aparece la nueva reina de esas industrias de los otros, que son los videojuegos. Y los videojuegos, pues, ahí, los arquitectos, actualmente, están teniendo un papel bastante importante. Lo que pasa es que, en esa configuración de un espacio, que no nos da ningún, son habitados diariamente con una cantidad masiva de personas, que por tanto tienen una relevancia social bastante importante, el arquitecto ha dejado de ser esa figura que lo cortina todo, y forma parte de un equipo. Y está superitado a los designios, o decisiones del diseño y producción, que es ahora el nuevo agente coordinador. Y el arquitecto, de esta manera, forma parte de un equipo, bajo su ordenamiento. La producción, a lo mejor en lo que se produce, en el momento, ha habido también un enorme cambio en lo productivo. Podemos hablar incluso de una economía de los técnicos. de cómo una parte de la producción de la humanidad, está destinada a satisfacer necesidades de un componente estético. Y el papel que muchas veces, ejecuta el arquitecto en todo esto, por lo que tiene que ser, el darle el marchante, el sello de arquitecto, como ese, el formar el valor cultural, el artístico, en un valor de intercambio monetario, un valor que le añade plusvalía, al aspecto industrial, que se produzca o demás. Y, en cambio, esa producción, esa economía estética, ha generado una multiplicidad de nuevas profesiones, que se van encargando, específicamente, de los ámbitos, mía concretos, de esa necesidad estética, y, por ejemplo, de nuevos oficios de diseñador industrial, diseñador gráfico, diseñador interior, etc. que van a ir a incorporar, o que van a incorporar, que, en otro momento, podrían haber participado. Finalmente, había nacido, vamos, esto es una gran madre original con el arte de pasos. Como decía, el arte, está en un momento, todavía más confuso. O sea, si hay autores que están hablando del arte, ni siquiera se ponen de acuerdo en qué disciplina tiene que estudiarla. La estética se está refundando desde los años 90, a partir de la filosofía, como una filosofía de la colección del hombre y del entorno. La historia del arte sigue en su camino y se reivindica, digamos, como la verdadera y la genuina responsable del estudio de la literatura. Los estudios visuales o los estudios culturales que también están abordando el tema del arte. De manera que, si es una disciplina que, en sí, tiene claro quién debe preocuparse de este estudio del libro. Eso en el campo de los teóricos, sino como en el campo de las prácticas, todas las transformaciones de las últimas décadas del siglo XX, con la destrucción de la figura del autor, con la posibilidad de los estudios culturales y arquitectónicos, han ido multiplicando las prácticas. De manera que, si, por ejemplo, hace unos días el exacto público que Iñakiaba, o sea, el comisario de Pabrión de la General de Plenencia, decía que el Pabrión iba a estar dedicado al espacio, como que es genuinamente arquitectónico, y os tengo que decir que es lo genuinamente arquitectónico, pero ya no es exclusivo de la arquitectura. Hay cantidades lácticas desde el arte que están trabajando sobre el espacio. de hecho, en otras imágenes, la que todos entendíamos como arquitectónica sale el centro, como yo, y es una estructura de nuestros dientes, José Pablo, mientras que la otra son obras de arquitectos. Esto, a pesar de que la disciplina de la arquitectura, la disciplina de Inercia, mayor a la del arte, pero creo que, de alguna manera, se ha ido trasfasando también a qué estamos haciendo los arquitectos. Incluso, nos han llamado a plantear igual que el arte que se ha planteado en el papel del aspecto artístico, hay arquitectura que se cambia en el papel debajo del aspecto tiempo del papel del actor. de la participación, como es una gran nota de introducir el papel que es el nuevo del usuario desde el punto de vista del tema. De esta manera era pretender un poco el hacer, trastar este mapa borroso en el que creo que es verdad que los arquitectos parece que nos adaptamos o hemos sido capaces de adaptarnos y nos hemos preguntado un poco cuánto es flexible de la disciplina para darse a la verdad de la existencia.